Hablábamos hace unos momentos, usted me decía, Pedro, que tenía algunas preguntas para la abogada, aquí la tenemos, así que como usted, hay muchos, así que escuchamos y estamos aquí para responderle. Claro que sí, la primera pregunta que tendría para usted es que yo como un empleador, como dueño de una finca, vemos muchas personas en esta misma situación, me interesaría sobre los requisitos que hay que cumplir para no pasar conforme a la ley. Señor Pedro, toda persona que es dueña de un negocio tiene la misma responsabilidad bajo las leyes de los Estados Unidos y la responsabilidad y deber es que para contratar a alguien, se tiene que contratar a alguien que pueda comprobar que tiene un estado legal migratorio aquí en los Estados Unidos. El otro deber que usted tiene, si hay que llegar a contactarlo, usted tiene que acatarse a la noticia que le mandan, es una carta donde le dicen queremos llegar a revisar todos tus formularios para que compruebes que tus empleados tienen un estatus legal migratorio. Y otra pregunta que nos hacen los empleadores es, ¿puedo proteger yo a mis empleados? La respuesta es, la única protección que usted les puede dar es revisando bien los documentos desde un principio, porque una vez que AES llega a tocarle la puerta, le puede dar una multa si usted no coopera con ellos. Entonces, ellos le avisan con anticipación, ¿deben de tener una orden, algo escrito? Así es, ellos mandan una carta a menos que sea un operativo de emergencia donde, por ejemplo, hay una orden de un juez porque se sospecha que hay alguna clase de actividad criminal, entonces eso es diferente. Pero en la mayoría de los casos, generalmente, AES siempre le deja saber al empleador, vamos a llegar en esta fecha. Bueno, abogada, y así como hay empleadores que tienen preguntas, pues hay empleados que tienen sus dudas, y aquí se acercó, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Luis. Luis, usted tenía una duda aquí, o una pregunta, mejor dicho, para la abogada. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta es pensar en la gente que trabaja en la agricultura, ¿qué posibilidad tiene para tener su permiso legal para empezar a trabajar, que no tenga miedo de estar en la agricultura? Eso es mi pregunta. Linda pregunta. Primero que nada, señor Luis, en nombre de Despierta América, en nombre de todos nosotros y todas las familias que nos ven en esta mañana, que ustedes llevan los pepinos, los aguacates, los platanitos, las calabazas a nuestras mesas, muchísimas gracias por ese gran esfuerzo. Miren, tanto frío, bien abrigaditos, y ya amaneciendo para darnos esa fruta del pan diario, y queremos que eso lo llegue a entender esta administración, y las diferentes representantes que tienen que pasar esa ley en el Congreso. Porque si es que algo sabemos, es que por muchos años se viene hablando que los agrícolas necesitan una reforma migratoria, si no nos vamos a quedar de hambre. Y nosotros, por ejemplo, en California, tenemos una medida donde los congresistas han estado luchando por tiempo, por una reforma específicamente para los agrícolas. Así que, por este momento, somos parte, todas las personas que están esperando como agrícolas en un estado legal migratorio, son parte de esos 12 millones de personas que necesitamos una reforma. Bueno, esperemos que pronto podamos dar buenas noticias a todos esos amigos de usted que necesitan que pase la reforma. Y a mucha gente le queda alguna duda. A mí, por ejemplo, ¿cómo llegan a pasar esas reformas, abogada? ¿A quién podemos abogar a nuestros congresistas? ¿A quién podemos nosotros pedir? Vayan, hable por nosotros. Muy buena pregunta. Primero que nada, hay que enseñarle un poquito a esta administración, porque hemos visto muchos tweets que confunden a las personas, ¿no?, que dicen, los congresistas van a matar DACA. DACA no tiene nada que ver con los congresistas porque es una acción ejecutiva temporal que solamente un presidente la pasó, y el otro la canceló. Para que pase una reforma migratoria, necesitamos que, primero que nada, que se presente una propuesta. Luego, el Senado y también la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, tienen que ponerse de acuerdo y decir, sí, esta propuesta se va a convertir en ley. Y últimamente necesitamos que el presidente la firme. O sea, que el presidente tiene que estar de acuerdo con lo que pasa en esas dos cámaras, y una vez que tengamos esos tres pasos, entonces podemos contar una ley. Pero no se trata de culpar a un partido o al otro partido. De eso no se trata. Y no es tan rápido ni efectivo. Por eso es que tenemos que estar muy bien informados con todas las diferentes decisiones y vemos quizás algunos cambios, ¿verdad? Y lo que me encantó lo que dijiste, podemos llamar a nuestros representantes, pero aparte de eso, necesitamos que en este noviembre, que van a haber tantas sillas vacías para el Congreso, nuestros hijos mayores de 18 a registrarse a votar, a salir a votar. Necesitamos que grandes números salgan a votar para demostrar que nosotros necesitamos como comunidad que tengamos representantes políticos que creen en una reforma migratoria para millones de personas que contribuyen a la economía, como los amigos de las personas que tenemos en esta ocasión. Bueno, y usted también, buenos días, tu nombre. Buenos días, mi nombre es Isabel. Isabel, usted tenía también una pregunta aquí para la abogada. Bueno, sí, abogada, mire, mis amigos querían saber qué podríamos hacer nosotros si se presentara ICE, ¿no?, en este momento. Bueno, primero que nada, yo tengo que darle un abrazo en nombre de toda la gente que nos está viendo, porque usted es una mujer latina, trabajadora, luchona, representándonos, y la veo aquí y de verdad digo, wow, cada vez que me como una calabaza me voy a acordar de usted. Muchísimas gracias. Aparte de eso, decirle a todos sus amigos, a todas esas personas que nos ven en esta mañana, que son indocumentados, que están trabajando para sacar sus familias adelante, para traer el pan de cada día a nosotros y a la economía de los Estados Unidos, que lo primero que tienen que hacer es no tener miedo. El trabajar sin documentos es una realidad, pero no tener miedo. Si llega ICE, porque ya lo comenté al empleador, que es una posibilidad, no correr, no tener documentos falsos nunca con ellos. Y muy amablemente decirle al oficial a los ojos, lo siento mucho, pero yo no acepto una salida voluntaria, voy a guardar silencio, voy a llamar a mi familia, a mi abogado, a mi representante del consulado, porque yo no me voy, yo me quedo aquí defendiendo a mi familia y necesito mantener mi familia anuida. Así que esa es la lucha que todos tenemos que continuar. Si lo mandan a un juez para deportación, pues se lucha el caso por muchísimos años, porque no nos queda otra, tenemos que seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.